Hoy, después de haber celebrado nuestro 50 aniversario, queremos apostar por el movimiento como un principio que nos acompaña en nuestra práctica docente. Por ello, invitamos a la comunidad docente del Sistema Incorporado y de la UNAM a inscribirse al Congreso 2018 Moviendo el Aula, que se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, en Ciudad Universitaria. El objetivo del Congreso es impulsar la reflexión interdisciplinaria sobre la dinámica contemporánea a partir de las experiencias educativas, con el fin de movernos en los formatos de trabajo tradicionales y a través de la construcción de modelos e ideas innovadoras que incidan de manera favorable en la práctica docente. Contamos con 21 talleres que se impartirán el miércoles 24 de octubre en horario matutino y vespertino, mientras que el jueves 25 estaremos tallereando por la mañana. Tendremos actividades como conferencias magistrales y encuentros de expertos en el que especialistas mexicanos y extranjeros nos compartirán su experiencia en temas de vanguardia. También, contaremos con nuevas dinámicas como las comunidades de diálogo y el innovatón, en los que a través de experiencias de inmersión, de conexión y de trabajo, construiremos nuevas herramientas que podremos llevar al salón de clases para innovar nuestra práctica docente. La inscripción al Congreso está en la página electrónica congreso.dejire.unam.mx Para mayores informes, inscríbenos al correo electrónico congreso.dejire.unam.mx o por WhatsApp al 5540-884301 durante toda la semana. ¡Inscríbete ya! El cupo es limitado.